Ahora me voy a poner a sifonear un poco el estanque, la parte de abajo, la de arriba no, porque seguro que ahí está todo lleno de aledinos. Acá hay gambusias, ahí adentro. Hoy saqué un papiro que estaba creciendo lindo acá, lo puse en otro lugar, porque el otro grande lo llevaron hoy. Así que bueno. Bueno, recuerden, vamos a ir haciendo videitos, vamos a ir dando un par de tips y lo vamos a subir al canal de YouTube para que ustedes después tengan dudas o preguntas con respecto al desove, con respecto a los papiros, a los cuantos días los sacamos, los ponemos en los tachos, cuantos días tardan en nacer. Y bueno, después vendrá lo siguiente que será, será cómo alimentarlos y demás cosas, ¿sí? Por ahora dejamos los tachos tranquilos. Tengo plantas acuáticas acá que ahora les voy a agregar, cabombas y cola de zorro, para que estén al resguardo. Así que nada, nos vamos marchando. Acá va a terminar el videito de hoy. Así que nos vemos en el próximo video. Recuerden suscribirse, activar la campanita y ya estamos ahí de los mil, estamos a muy poquitos de los mil. Ya después vamos a poder hacer videos en vivo, que eso no va a ayudar mucho, tanto a mí o a ustedes, porque me van a dejar las preguntas y ya después se las voy a ir respondiendo. Nos vemos, chau chau. Chau pipa, pipa. Ella es tímida, le da vergüenza. Chau pipa. Chau pipa. Chau pipa. Chau pipa.